La primera entró como un poco frío, aparte me suele pasar también en el frío, en plan, por ejemplo, con el Fabio yo y tal, como al principio entró un poco más frío y conforme va avanzando la batalla me voy soltando y ya van cayendo felpas, ¿sabes? Cosas, cosas, sí, sí. Suele pasarme, hermano, o sea, en plan, como al principio siempre es como ese nudo que tienes y tal, ese medio nervio que te bloquea un poco y cuando ya estás ahí dices, hostia, ya estoy aquí y tal, y ya te liberas, ¿sabes? Ok. Y lo noté más eso en el primer round, por ejemplo, para mí el primer round como cómputo se lo doy al clan como cómputo, la verdad. Ah, mira, hablando de resultados, ¿me lo das a tu resultado? Yo mi resultado personal, yo lo veo uno o dos para nosotros, o sea, me parece que empieza ganando clan. Primer round de clan y los otros dos de vuelos. Sí, como cómputo, por actitud y tal, y porque también me gusta cómo lo hace y tal, o sea, aparte lo que escribe me mola. Un emojis de un vegetal en honor a la parte de huertas. Bueno, en fin, así voy por la cara, bro. ¿Compartir resultados también? ¿2-1? Sí, sin duda. Y eso, lo voy a desglosar un poco. Yo también. Y luego en el sentido de que en el segundo, por ejemplo, ellos, lo veo en plan eso, lo que se diría, mucho ruido y pocas nueces, con lo mejor que mucha actitud, mucho tal, pero al final... Pero estos, ¿quiénes son estos pantomimas? ¿Tienen cara de haber tenido sexo con su prima? Es una rima que te suelta el babi de Blackpool, hermano, en Free, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, además es del rollo, porque es de la clica, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, hermano, o sea, que al final lo que digo, que yo, Celedonio, es un escritor que lo admiro, hermano, y pienso que podría haber venido a lo mejor con algunas barras un poco más tensas. Sí, para tomar complejidad. En ese sentido, claro, y más para el nivel que él tiene, hermano. Y luego eso, tío, luego el segundo round, Tassi hace muy buena intervención, también le pone mucho énfasis, que es lo que recriminan a otros que a lo mejor no he tenido yo en ciertos momentos. Sí, muy buena puesta en escena del Tassi ahí. Y luego el Nite le pone ambas, le pone mucho énfasis y aparte buenas barras que van densas, que van muy densas. Entonces, para mí el segundo round, hermano, es para nosotros. Sí, yo creo que es el más claro, o sea, el más claro, 100%. Y luego, ya te digo, el tercero también lo veo para mí porque me veo más suelto y ya como que a clan lo veo bajo un poco el nivel en cuanto a pluma. Ya se había quemado mucho, a lo mejor, de tantos rounds entre los Darko y los míos. Vaya. Como que en el tercero ya bajo un poco el nivel. Y yo me igualo bastante en actitud, le clavo métricas muy complejas, con buenas ideas y tal, y yo la veo para mí. Pero bueno, que al final son gustos, ya lo digo, ponerle a esto un resultado es absurdo, tío. Porque como no había un jurado allí que dijese, este es el resultado y aquí te tienes que aferrar. Al final ya es la opinión personal de cada uno. Al que más le tire más una cosa que otra. Si a ti te gusta más esto y te va a parecer esto. Si a ti te gusta más lo otro, te va a parecer lo otro. O sea, al final, y todo respetable. O sea, yo acepto cualquier, como el que diga tal, el tercero va a clan, tal, muy bien que lo veo, hermano. Lo respeto y eso es tu gusto. Sí, sí, dale, dale. Y lo respeto, hermano, ¿sabes? Cada uno tiene su gusto y su opinión. Sí, sí, sí. Actitud flow puesta en escena, brutal, pero faltó contenido. Eso, eso, eso. Eso, eso. Bueno, te lo... Creo que lo hemos visto también bastante. Te lo puedo decir, dejar hasta que lo contestes tú, pero... Bueno, para... ¿Eres tú hablando de clan y celedonio? No, es que aquí dicen, van con mucho las métricas, pero tienen que agregarle contenido, pibes. La métrica no puede ser el fin, tiene que ser el medio. Ahora, hermano, si no has pillado que todo lo que ha dicho tiene contenido, sin ningún relleno, ni uno, o sea, que de principio a fin tiene sentido. Todo lo que ha dicho, compadre, todo lo que ha dicho y todo lo que he dicho yo, apaga y vámonos, ¿no entiendes? De métricas, entonces. Sí, que tal cual. Mira, me estoy peleando con uno en el chat de la ración diciendo, es que no tiene sentido. En plan, como si... No sé, y laras cualquier multisilábica, ¿sabes? Que puede pasar en freestyle. En freestyle te puede salir algo con menos sentido. Pero son todos ataques directos. Sí, sí, sí. Son todos ataques directos y luego clan es un minuto y medio hablando de Dragon Ball, hermano. Otro minuto y medio... Un minuto y medio hablando de Dragon Ball en España, hermano, que me lo puede tirar a mí, se lo puede tirar a Robledo, al que sea, hermano. Boku. Boku. Luego otro minuto hablando de fútbol, de Messi, de que perdimos en los penales, hermano. Al final, rollos populistas que nos parece que la batalla sea contra España en vez de contra mí, ¿sabes? Pero eso funciona, ¿verdad? Claro, por eso, sí. Una cosa que funciona y otra que la batalla sea contra Compare Flow, hermano. O sea, tirame a mí, brother, ¿sabes? Y eso, en cuanto a que no tiene contenido, hermano, analiza las rimas. Otra cosa es que yo haga referencias que alguien no pille o tal, pero tienes Wikipedia, tienes Google para googlear y buscar las cosas porque todo tiene sentido, ¿sabes? Cada palabra que meto no hay nada de relleno, o sea, ni una. Yo no te rimo como a cabes, mi mente ataca a aves. Ya. ¿Sabes qué quiero decir? En plan, son todo... Igual lo veremos, lo veremos ahora y explicaremos barra a barra para que googleen. Dale, dale, Tase, ¿qué quieres decir? No, eso, ahora después lo explicamos un poco más y tal, pero yo me he dado cuenta que en mi intervención la gente piensa que como que no tengo mucho contenido cuando realmente es todo fact todo el rato, o sea, solo son facts todo. Por ponerte un ejemplo rápido antes de que después ya nos extendamos más, pero Lucho me dice, por ejemplo, mira cómo entro dentro del patrón de Tranqui. Hermano, ¿no te parece eso contenido? Mira cómo entro dentro del patrón de Tranqui, o sea, mírame cómo entro dentro del patrón de Tranqui. Además que esa es una iniciación, ¿no? Es una iniciación. O sea, la primera barra. O sea, claro, o sea, es el contenido, bro. Claro, mira cómo entro a la batalla, mira cómo entro dentro del patrón de Tranqui. Claro, que es metriquearlo un poco, ¿no? Embellecer la primera de relleno, ¿no? Correcto. Por así decirlo, pero ya está. Pero es el momento y es lo que hay, o sea, sin más. No tiene dobles sentidos, obviamente, ¿vale? No tiene dobles sentidos. Eso, mundial. Pero bueno. Alguno lo hace, pero claro, quiero decir, y ya estamos hablando de gente muy experimentada, ¿sabes? Gente muy experimentada y que sobre todo no lo encaran tanto a la métrica, lo encaran más a dobles sentidos, que eso es otra, que a lo mejor, lo que sí se os puede reprochar es que no jugasteis al método convencional de las escritas, que es hacer los dobles sentidos. Ah, que analicen el mío. Eh, bueno, bueno, el lice, bueno, el lice, chaval, el lice. Así te lo digo. Hay algunas que yo sé que la peña no ha pillado porque dicen, ah, vale, es sin más, es tal, no sé qué, pero alguna que vi por ahí una reacción de, bueno, ha ido como de mayor a menor, tal. Literalmente el último patrón. Todo tiene sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Di nombres, Nite, di nombres. No, 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 una reacción por ahí random que... Una reacción por ahí random. Ya de una, ¿eh? Pero dile a tu colega que apueste en mi contra, claro, pero solo si quieres que pierda guita. O sea, a un tío que apueste, pero solo si quieres hacerle perder. Tú solo sueltas frases tontas, tú que mierda gritas. Eso es para romper ahí el otro, para darle un cortazo así de lado al otro que venía incluido, ya que nos lo han dicho tarde que sale otro más, pues bueno, me da tiempo a, pum, a soltarle una punta. Y luego, ya te he dicho que sueltas frases tontas, ¿no? Pues con ese IQ diminuto, en mi minuto a la que dimitas. Mi carrera va para arriba como estalagmitas, que no son las de las cuevas que caen, sino las que suben. Suben. Y la vuestra se estancó y no crece más como un cerdo vietnamita, que se quedan así. Si eso no tiene doble sentido, si hay unas... Me he triqueado, si nada, vi que tal, está muy bien. No, ya voy a hacer una idea de poesía y... Si hay silencio, por ejemplo, el Goldini está. La peña quiere interponer eso, ¿qué tal? Yo creo que está curioso, sobre todo para ser la primera, y la de todos, ¿sabes? Sí, sí. Y hicimos... Mira, ahí está Yagami, que es otro creador de batalla. El Nite pegó la mejor parte de la batalla para mí, técnicas y dobles intuitos, los dos para los tres. Es que es eso, el Nite se está llevando todo el percal, brother. Además, ha dicho que el Nite se parece a OutConsumer, no sé si lo conocéis, ¿no? Me lo dijeron desde el primer videoclip, casi. Un shout-out para Rocky, que es coleguita, no veas. ¿Entran vuestros planes un código bushido o alguna batea que os llamen? O no sé, a lo mejor, compara y yo entiendo que... Sí, a ver, hay cosas habladas, por ejemplo, también con... Para el futuro, con Liga Bazooka y tal, hay cosas que se están... Medio tramando, no hay nada cerrado. No hay nada cerrado, no hay nada cerrado, entonces no voy a vender nada si ha habido ciertos contactos y no voy a decir nada hasta que no se cierre nada. Pero sí que ha habido contacto y tal, y es posible que haya una visitita por allí. Que os gustáis, ¿no? Sí, sí. Por liaros. Eso es lo que te quiero decir. Decía la gente, halón el compare, pero yo creo que esa batalla es un poco imposible, ¿no? Porque, claro, yo entiendo hacer dupla, a lo mejor puede estar guapo, pero... Claro, claro. Lo vería más por ese lado, tío. Yo entiendo que respetáis demasiado. Es una de las cosas que más me han preguntado. ¿Dile si haría una batalla con Hal? Y es que en plan... No me veo yo a compare diciendo que... Claro, no, en plan, yo tampoco me voy haciendo una batalla contra el Hal, hermano. O sea, en plan, mi hermano me representa mucho y no... Te diría lo mismo, que dudo que le gustase aceptar. Es igual que me han dicho con Zasco. No lo aceptaría. O sea, hay gente de su grupo, o sea, es como inviable. Claro, claro. Eso es unirme a él o poco más. Tienes que ser alguien que te llame la atención, que te enchiche, ¿no? Que digas tú... Sí, no, ahí en Argentina podría hacer la contra 500.000 personas que me flipa, ¿sabes? Como lo hacen y ya te digo, me puedes poner un brillante, un noveguan, un nahue para jugar a lo mío. Un ricto, un ricto, que ahí es jugar a lo mismo, ¿sabes? Dos estilos similares jugando a lo mismo. Y luego eso, si no, si me quieres poner contra otra peña que tire otras cosas, también te digo que evidentemente no me veo a lo mejor aún preparado como para un Sony, tío, porque lo veo demasiado duro, hermano. Un Sony mucho, un Sony mucho, un Sony. Ese me lo guardaría para mi cuarta o mi quinta, ¿sabes? Sí, 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 un poquito más de... Tal cual, más te rodaje. Pero no es ticoso. Claro, la segunda ya contra el Sony, hermano, me impondría, ¿sabes? Que me suba la bola, deja la montana al cabrón, ¿sabes? Es que hay muchos con Sony, está el Big Show, bueno, el Big Show y Stuart. Yo creo que algo así más métrico y lábico para que estéis... Sí, hay muchos, tío, hay muchos con los que me podrían poner. Muchísimos, pero hay muchísimos. O sea, que primero va Azuka antes que Bushido y otras cosas, ¿o qué? Eh, no, a ver, yo directamente, ya te digo, con Bushido no he hablado nada. Ahora va a ir justo a la primera edición, va a ir el bar, nuestro hermanito, el bar. Sí, durísimo. Y eso, al final, yo tengo las puertas a todo lo que... Ah, ok, ok. Lo que venga, ¿sabes? Las cosas que vengan, se irán planteando según cómo me pillen el momento, porque estas batallas también implican desconectar mucho de tus proyectos musicales y etcétera, ¿sabes? Porque tienes que centrarte en aprenderte todos los rounds, en centrarte en que todo es con toda esa persona, tienes que memorizarlo bien. Una vez que ya lo tienes memorizado aún así, tienes que seguir, porque como te pongas a escribir otras cosas y tal, te descoordinas y otra vez lo pierdes. Es como el estudiar al final, ¿sabes? Si te metes a estudiar otra cosa y tal, lo otro lo pierdes. Y hay que tenerlo muy fresco, tío. Entonces, los meses anteriores a estos eventos, tío, para mí hay que ponerse focus en ello, tío. O sea, ¿os consumió mucho el tema del proceso de creación? Sí, yo el mes y medio así que estuve con la batalla, porque es lo que te digo, ¿vale? Yo entiendo ellos dos y al final tienen que escribirse un minuto y medio. Yo en mi caso, claro, ellos escriben medio round. Medio round. Yo me tengo que hacer dos y porque ellos hacían, si no habrían sido tres, habría sido un más, hermano. Y sí, da tiempo hacerlo, ¿sabes? Pero luego es lo que te digo. Ensayo, tal. Ensayo, tal. Tú tienes tu vida, tienes tus cosas, no puedes dedicar a lo mejor el tiempo que quieres, brother y tal. Y yo qué sé, hermano. El que se meta en una batalla de estas tiene que saber, hermano, que no es lo mismo escribirse medio round, hermano, que escribirse tres, brother. Ahí hay que dedicarle tiempo y memorizar todo para luego eso. Encima nosotros que hacemos mucho entrevesado. Claro, claro, que te puedes trabar, te puedes enredar por medio y tal. Así que eso. Yo, por ejemplo, lo de busido y tal, si a mí me llaman, la verdad que seguramente acepte según contra quién sea y tal. Claro, según contra quién sea, si me ponen una persona que no me motiva de nada o no tal, pues a lo mejor digo que no, ¿sabes? Obvio, obvio. O se busca otro competidor. Pero sí que me haría personalmente ilusión de que eso, de que llamar en alnite. Antes que ir yo me gustaría ver alnite ahí en la busido contra, por ejemplo, el solo caos, tío. Me parece un batallón, hermano, ¿sabes? Son dos estilos muy duros, tío. Y yo pienso que esa es una batalla que puede dar mucho espectáculo, tío. Nite Huerta, solo caos. Igual, ojo, eh, que a lo mejor no vais solo en individual, porque ahora se está poniendo muy de moda también después de decirle Giro. Claro, claro. Si a lo mejor hacen algo así rollo dual o lo que tal, lo de grupos. Que a lo mejor ahora siempre hay un precedente que vaya junto a un round, pero si habéis visto el decir versus Giro versus Giro. Sí, 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 claro, claro. Agüita también. Claro, claro, claro. Claro, pero ese tío que a lo mejor, quién sabe, si el día de mañana hacéis también algo así rollo de Krius o dos estilos o tal. Yo creo que, hombre, después de lo que ha demostrado Nite en este enfrentamiento, lo más seguro es que le llaman de algo cien por ciento. Ya te digo que si no le llaman es un error. Claro, porque ahora queremos verte hacerte una batalla entera, ¿sabes? Claro, claro. Esa es la cosa. Ahora está, ¿dónde puedes exprimir, no? Porque claro, medio round, pero claro, tú te ves haciendo tres rounds de locos, ¿no? Yo no creo que haya problema. Igual, lo que hemos hablado también en privado y tal, igual no son tan compactos, ¿sabes lo que te voy a decir? Al fin y al cabo, en medio round, en el que a lo mejor tenía algún patrón más por ahí, pero que no me parecía tan bueno, tan contundente, pues ese lo podía descartar. Al final sí que, con los parones así de que se reía la gente y tenía que repetir, ¿no? Al final llegó a ser, pues, casi tres minutos. El vídeo este que nos mandaron eran 2.47. Pero claro, ponerte a hacer cinco, pues, quién sabe si a lo mejor la respiración sale y te van saliendo todos así contundentes, o a lo mejor no tanto, pero ya ayer lo hablaba con el Sei, que es un salado para él, que el Sei iba a ir. Bueno, el Sei ya ha hecho cositas en calle. Ese ya ha hecho una en calle contra la NSA y tal, y le dio duro. Y iba a venir a esta, pero al final no le dejaron los jefes de todo el mundo. Hay que ser su propio jefe cada uno. Vaya. Y pues eso, lo hablaba con él, que él dice, sí, es más intenso, más largo, pero ahí también te puedes explayar. Sí. Ser más tú total, montar una película más, encauzarlo a una peli que te montes y alargarlo más. En plan, soy Jack el Destripador, con esta Sierra Mecánica, que no sé qué, que no sé cuántos, que vengo desde Texas, escuchando Metallica. Ya está hilando. No, claro, que te puedes hacer una película que te dure cuatro patrones, luego cambiar a otro, luego no sé qué. O el primer round, enfocarlo a que soy un monstruo de no sé qué, vengo en plan Hulk, y el tercero va en más chill. Ni te vueltas TrackCharles, eso no se va, ¿no? Versus TrackCharles. O sí. ¿Por qué no? Ojo, 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 no sé yo, es que no sé si hay whiff con el track, ¿no? No, no, que va, ninguna. De todo, bueno, el track hace de todo. No, no, ojo. Sanántica, omnivocalín, tal. Ojo, el TrackCharles, mola un huevo, ¿sabes? Claro, el TrackCharles es un OG. Sí, ya, por eso lo digo, digo, no sé cómo él te ha dicho que sí. No, no, sí porque podría estar guapo, pero lo que ha dicho él contra el solo caos o alguien así más tal, sí que estaría... Sí, en plan un nombre que te gustaría para una... No había pensado así ninguno y él sí que me soltó esa data ahí de... Eh, contra el solo caos, como... Y digo, guau, estaría... Claro, luego jugosa. Estaría jugosa. A mí me gustaría, por eso se lo dije. No, está potente, está potente, además también suelta mucho anglicismo para tecniquear y tal. Claro, claro, claro. Se puede dar dura más, muy rápido, tío. Y es colega del piezas, o sea, que va a estar embusido 100% más pronto que tarde, así que ya sabes. Ahí veremos, a mí de momento no me ha dicho nada nadie, pero estoy abierto a propuestas, vamos. Y tú, Tase, que te ves también en las escritas, ¿quieres ahí hacer carrera o qué? Sí, sí, la verdad es que me molaría. Al fin y al cabo, lo único que me limita más en el tema es ponerme a hacer temas y tal, porque me tendría que dedicar a ello, porque lo que han comentado un poco ellos. Estás produciendo también, ¿no? Claro, estoy ahí con la caseta también, produciendo, grabando a la gente, mezclando, masterizando, y aparte el trabajo, la vida, la vida en sí. Entonces, sí, a ver, me veo haciendo escritas, porque al fin y al cabo lo que hacemos... Boomerangs locos, ¿no? Boomerangs siempre, siempre Boomerangs, el Boomerang. Tienes que explicar lo que es el Boomerang, porque hay mucha gente que no lo sabe. Sí, chavales, encima me hace gracia porque en estos últimos dos años sobre todo, lo he escuchado en muchos sitios la palabra Boomerang o definir las rimas como Boomerang. Y no están bien definidas. No, no están bien definidas y no saben de dónde vienen. Y tío, a mí siempre lo que más me ha rayado la cabeza y me ha molado en cuanto al tema de la métrica, porque a mí me mola desde chaval también, era como las que se quedaban muy lejos. O sea, como, ¿sabes? Empecé por un A, B, B, A básico, como diciendo, vale, estoy aquí porque rimo. Tú sabes ahora mismo que lo hago. Cuando quieras luego te la clavo y se la... Y se la... Claro, y serás testigo hasta tu primo, yo qué sé, pero A, B, B, A. Empecé por ahí y me molaba cómo quedaba así. Entonces, empecé a rayarme y digo, pero yo la quiero dejar más lejos. Y la fui dejando al siguiente patrón. Claro, que el Boomerang es como volver a la primera de todas. Claro, el Boomerang, la definición surge porque, bueno, empecé a hacer todo eso, ese ejercicio... ¿Es nomenclatura tuya? En plan, tú llamaste Boomerang, ¿no? Correcto, correcto. Pues se ha quedado, bro, porque todo el mundo le dice Boomerang, ¿sabes? Correcto. La firma se la puse, por así decirlo, en una maqueta que tengo que se llama Boomerang, literalmente, como que quise dejar eso claro para que no hubieran dudas. Y aparte después en el tema este de One con Acro y con Walti y con Compare y con Zasko, ahí lo quise dejar claro también porque yo sabía que ese tema iba a tener repercusión. Cuando lo escuchamos dijimos, pues, esto va a pegar duro. Entonces dije, yo esto lo voy a dejar ahí. Entonces, sí, 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 eso es una parra mía, es un concepto, por así decirlo, que sí, que me lo he sacado de la manga y que hoy en día estoy viendo a la gente que lo está utilizando y me parece de lujo, la verdad. A la gente que lo practica, tal, perfecto, está perfecto. Pero yo es eso, yo estoy muy rabiado siempre y lo intento llevar al siguiente nivel. El último tema de Cocinando Skill, por ejemplo, con la palabra que empiezo literalmente es con la que acabo. O sea, ya es el Boomerang enfermizo y se me ocurren más cosas aún, chavales. Esto no acaba aquí. Ojo, se viene. Pero sí. El Boomerang gigantesco. Que bueno, por terminar, Boomerang nace de eso, como... Claro, la tira se vuelve. Claro, yo tiro la rima como un Boomerang, la dejo por ahí y luego en un momento que tiene que ser un momento clave y que entre sonoramente perfecto al oído porque si no, no vale. O sea, es que es chungo, no es tan fácil. Claro, normalmente como cierre, ¿no? Claro.